Un tema en cuestión que se habló y se seguirá hablando hasta que Dios, la Virgen y la biología quieran, es la paternidad y maternidad de los recién casados, Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Luego de un lujoso fiestón de bodas, la pareja puso rumbo hacia distintas rutas para disfrutar de unos días, mínimo 80, de descanso en su luna de miel. Durante esta estadía, existe una fuerte convicción de que la empresaria y su marido no quieren volver solos, sino acompañados por un tercero y por supuesto que no hablamos en un sentido negativo, sino habiendo concebido un hijo. De esto se habló en el programa de Ana Rosa conducido por Ana Rosa Quintana. El tema se puso en la mesa cuando la marquesa sorprendió a todos con su palabra roommate dirigida a Íñigo Onieva. Como bien se sabe, Tamara Falcó es muy tradicional, motivo por el que cuesta el pensar que ese matrimonio irá bien. En esta línea se centra, Alessandro Lecchio, que define a la pareja como un matrimonio falso y sin sentido absoluto y que además, para él, todavía no han mantenido ningún tipo de relación sexual entre la cursilería de él y la poca pasión de ella, es un matrimonio que no sé qué decirte, sinceramente. No puedes calificar a tu pareja como un roommate. Sigo convencido de que se fueron de luna de miel sin haber consumado. Aquí lo que tienen que hacer es el tracatrá. Con un roommate puedes jugar al mus, a ajedrez, a la Playstation e incluso puedes jugar a las casitas. A rezar y a dormir. No han estrenado el matrimonio. A pesar de que el conductor no tenga total certeza de eso, cuando a la influencer se le consultó sobre este tema, lo único que pudo señalar es que elegía dejarlo todo en manos de Dios, para cuando Dios quiera y ojalá quiera. Creo que para después del viaje de novios. Para entonces, el empresario replicó, más o menos, las mismas palabras, cuando Dios nos bendiga con ello. Habrá que esperar y ver si la pareja realmente ha superado del todo los obstáculos, las desilusiones y mentiras que ha vivido el último año y, por sobre todo, si tomaron una buena decisión al casarse.